oye chica por mujeres como tú es que ya nosotras no nos respetan y nos valoran saludos joven que te puedo ayudar tú me puedes dejar bailar yo te voy a dar algo de lo que yo haga por favor claro no hay problema puedes bailar no es necesario que me des nada bueno pues muchísimas gracias que dios te pague amén pero voy a bailar a mí por supuesto y a mí también quiero que me baile venga 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 espere haga un stop en su vida mira lo que está haciendo usted y que le baile no no que no me vale a mí cuántos años tiene usted 19 porque 19 mire cómo está usted jovencita acabando cómo se llama usted mi amor juana juanita mire usted es una muchacha muy joven y la estoy viendo bailar aquí en medio de estos lobos mami no la quiero ver por aquí más mire que usted está mire yo tengo que trabajar espere 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 mire yo la estoy viendo y yo sé que de pronto usted lo que está haciendo es por la necesidad pero yo tengo yo le voy a colaborar yo tengo dinero y lo voy a seguir colaborando semanalmente para que no se meta por acá en estos negocios no quiero verla porque usted tiene muchas cualidades es más yo tengo una agencia de modelos si la veo que usted es perfecta para eso le va a colaborar ahora y le voy a dar trabajo espere yo le colaboro sí como le dije le voy a colaborar semanalmente y le voy a dar el trabajito pero no la quiero ver más por acá o yo en medio de tanto tanto lo y a cambio de que porque nada quieren nada gratis no yo no necesito nada de usted nada físico lo único que quiero es que ustedes no se metiera por acá mire cuesta dinerito por favor valórese más y va a ver que conmigo está adelante en el tren en la agencia como ya saben mi nombre es juana me hubiese gustado presentármeles en otra circunstancia quizás en el asiento de una iglesia o la butaca de una universidad pero lamentablemente el caso esta es la vida que me ha tocado vivir la calle y a pesar de todas las críticas que recibo a diario y todas y la discriminación sigo adelante porque sólo yo sé cuál es el motor que me impulsa y nunca se va a detener mamá a ti te ha tocado ser madre y padre por eso no me alcanzará la vida para decirte lo importante que eres para mí y mientras yo esté viva voy a hacer lo imposible para que tú estés bien aunque la vida te me intentas arrebatar con una enfermedad terminal yo voy a velar por ti por eso amigos hago este trabajo porque la medicina de mi madre son bastante costosas y un trabajo común y normal no me alcanzaría además no tengo tiempo para dejarla sola también le estoy construyendo una casa para que que harías por tu madre